Esta noche me voy al garete, no me importa que no haya billete Esta noche desde amanecía, quiero ver todas las manos arriba Que se escuche en todos los lugares, mi equipo en la disco no pare Que se regue la bola del mundo, que pa' currar mano vamos todos juntos Pégate, pégate, un poquito, pégate, pégate, suavecito Pégate, pégate, un poquito, pégate, pégate, suavecito Miami en la 8 se pegó, valoración es la sensación Su bamba sea de colores, es una mezcla de emociones Hasta abajo, hasta abajo Dele, 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 mami, dele, 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 dele Siento el meque Siento el meque Siento el meque Siento el meque Es una sola fiesta, donde el Caribe se prende, se escucha en la discoteca Y hasta en la China se pegó Y hasta en la China se pegó Pégate, pégate, un poquito, pégate, pégate, suavecito Pégate, pégate, un poquito, pégate, pégate, suavecito Esta noche me voy al galete, no me importa que no haya billete Esta noche desde amanecilla, quiero ver todas las manos arriba Quiero ver todas las manos arriba, que se escuche en todos los lugares Mi equipo en la disco no pare Pégate, 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 suavecito Siento el meque Siento el meque La camisa La camisa Siento el meque Siento el meque La camisa